hola amigos bienvenidos al crochet paso a paso vallenoque hoy les voy a mostrar los tejidos que me ha hecho mi mamita este minión lo ha hecho mi mami en la noche y ya está listo quien es adolfo es eminio es muy bien y de qué tamaño es pequeño grande grande muy bien seguimos con la siguiente este este pequeñín es iron man que lo ha hecho mi mamita en qué película has visto tu iron man las avengers muy bien otro es una poca bola grande o pequeñita pequeñita muy bien qué más tienes en nuestro sitio de disney juniors ya quien te lo tejió mamita ya que más tienes adolfo muéstranos a ver a la cámara ya que es de mario cruz de super mario o de super mario cruz ya y qué más tienes de super mario de super mario qué más tienes este honguito verde a ver muéstrame muy bien qué más tienes adolfito este otro honguito verde rojo ya qué más tienes en tu colección tengo este snoopy que me trajo mi mami desde bebé cuando yo nací a ver muéstrame para verlo y qué bonito es un amigurumi muy grande no ponlo ahí junto con tu colección qué más adolfo un emoji a ver su carita de emoji está triste está contento y sus ojitos está enamorado qué más qué más nos puedes mostrar de tu colección este este es un zoom de monster ring de disney otro esta estrella de super mario y el último para acabar amigos este pikachu de mantita y eso es todo amiguitos nos vemos en los otros videos de mi mamita adiós hasta pronto amigos hasta pronto amigos